Gustavo acá en los estudios de Radio La Red bueno, se generó una política muy grande con el informe que puso el show de fútbol el último domingo sobre la gestión de Marcelo Tinelli y San Lorenzo Me contaron que lo criticó Marcelo yo no lo escuché, la verdad no tengo idea de qué fue lo que dijo pero me contaron recién la muchacha que fue crítico con nosotros yo a Tinelli lo logié toda mi vida para mí es un referente es un tipo genial, un buen tipo un buen dirigente, ha demostrado ser un buen dirigente lo que yo critiqué y sigo sin entender es por qué hace 3 meses le pidió al socio de Sal Lorenzo que lo vote y ahora se toma licencia él dice que no abandona el club yo no dije que abandonaba el club yo digo, no entiendo por qué hace 3 meses le invita a los socios a votarlo a una muy buena fórmula que era Lámen y Cinelli arrasaron en las urnas y 3 meses después dice me tomo licencia si él sabía que iba a tener programa y que iba a tener un hijo y además iba a tener fútbol para todos tenía 3 cosas para hacer y yo lo vinculé más con la derrota en la Copa Libertadores que él no quería que no insulten y dijo, bueno, la verdad me tomó licencia y dejo a mi gente nadie dijo que abandonaba el club sí, insisto, que me llama la atención que él tome licencia cuando hace 3 meses invitó a los socios a votarlo ¿y él se quejó en cuanto al tono del informe lo del pasivo de San Lorenzo? mirá, yo me voy a hacer cargo de lo que me toca hacer cargo ¿cuál te apuntó a vos, digamos, por presentarlo? no, de las responsabilidades yo quiero decir cómo fue el domingo pensemos que él presentó en Twitter su licencia a las 9 y pico de la noche yo ya no estaba trabajando el sábado tuve mi día libre y el domingo estuve en la cancha de Boca todo el día desde la 1 a la tarde hasta las 9 una transmisión de 8 horas fui a mi casa a bañarme llegué sobre la hora al canal así que llegué a las 11 y pico sabía que era un informe fuerte no sabía de qué se trataba el informe porque llegué sobre la hora no lo pude ver habitualmente yo miro todos los tapes antes de ir al aire tiro así habitualmente pero en este caso no lo había visto yo el tapes y después cuando pusimos el tape al aire supe que era fuerte pero yo me hablé con Kabenagi porque yo tuve un problema con Kabenagi un distanciamiento y bueno en ese momento me hablé con Kabenagi para agradecerle el móvil o sea no le presté tanta atención cuando volví del tape dije que a mí lo que me llamaba la atención era que se había tomado una licencia cuando lo habían votado hace poco tiempo y me pregunté qué iba a pasar con San Lorenzo crítica mía hacia él ninguna y el descargo que hiciste en Twitter mostrando el metro cuadrado que aportaste para que el club iba a Boedo también tiene que ver con este informe que generó tanta polémica eso más que nada lo hice porque el cantero dijo yo debía cuotas y yo no necesito ser socio de los clubes la verdad entro gratis a las canchas porque soy periodista no necesito ser socio de ningún club pero sí demostréle en Twitter que pago la cuota de Independiente para ayudarlo porque está mal económicamente y que también ayuda a San Lorenzo porque me vinieron a ver la gente de su comisión de lincha me vino a ver me pidió que ayude y ayudé o sea yo lo que puedo colaborar colaboro y no hay ninguna mala leche ni con Independiente ni con San Lorenzo todo lo contrario me caen mil puntos y te sorprende más que nada por este gesto que tuviste para con el club las palabras de Tineri apuntándote a vos más que vos no tenés ninguna digamos ninguna necesidad de ayudar a San Lorenzo y lo ayudaste en ese sentido yo creo que tenemos otra relación con Joao yo entendí que tenía otra relación con Marcelo me podría haber llamado por teléfono a mí como habíamos hablado mil veces o nos hemos mensajeado mil veces hace poco en Punta del Este me invitó a ver a David Guetta o sea tengo una relación como para que me diga che Gustavo que dijiste que te pasa no me gustó que lo haya hecho en otro lugar y que haya elegido ese lugar para criticarme eso a mí no me gustó pero bueno está en todo su derecho él es libre hace lo que quiere estamos democracias piensas llamarlo en el show de fútbol para que pueda hacer su descargo no 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 a mí me llamó la atención qué sé yo yo cuando hoy cumpleaños Marcelo si misma fecha que cumple San Lorenzo en otros momentos lo hubiese llamado para el cumpleaños o lo hubiese escrito para el cumpleaños nosotros no hablamos mucho nos escribimos pero yo cumpleaños hace poco no me llamó y y debuté en un programa como el show de fútbol que se me va a escribir o sea me escribieron un montón de dirigentes él no me escribió no sé por qué pero igual le tengo mucho respeto le tengo mucho cariño y para mí por más que diga lo que diga siempre va a ser un referente perfecto